La Presente es una producción de RadioHumanismo 4 y 5 La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com Bienvenido a la Expansión de la Conciencia. RadioHumanismo 4 y 5. Porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una sesión más de RadioHumanismo 4 y 5. El punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Con el gusto de siempre, compartiendo tiempo y espacio con mis compañeros, amigos y colegas también aquí en cabina. Dándoles la bienvenida a todos los que se integran a la transmisión. Y por supuesto, haciendo énfasis en quienes estamos aquí en cabina. Una de las cabinas de RadioHumanismo 4 y 5. Que como bien saben, es en las instalaciones de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC. Ubicados en Cuauhticlan, Iscali, en el Estado de México. Y pues dándole la bienvenida a nuestro buen compañero amigo Gil Gilberti. Realmente, sí está bien así, ¿no? Gilberti. Este, tiene todo el perfil italiano, ¿no? Este, pero bueno, vamos a darle la bienvenida. Un gusto, por favor. Porza, preséntate Gil. Hola, buenas tardes. Soy Gilberti. Les agradezco la invitación el día de hoy para adquirir un poco más de conocimiento. Muchas gracias y disfruten el tema. Muchísimas gracias también a ti, Gilberti. Gracias por la compañía, el tiempo, la amistad. Y, este, pues por hacer aquí bulto, ¿no? Aquí andamos todos. Este, sí, sobre todo ahora sí ya. Parece a veces que como que están en engorda, ¿no? De repente como que... Embarneció. Embarneció de un momento a otro. Pero qué bueno, muchísimo más, este... Más viable el verte así, en un estado de... Pues, no de hinchazón, pero sí de... Sí, con el gusto de verte bien, ¿no? Que eso es lo mejor. Y, por supuesto, a mi compañero amigo y colega también aquí, César Aguilar. Este, preséntate por favor, César, bienvenido. Hola, Charly. Buenas tardes a todos. Saludos allá en sus casas. Me saluda que educado es el Gilberti. Y, pues, como siempre lo digo, dando un punto de vista. Empezando un tema que esperemos que les sea de utilidad a alguien, ¿no? Por ahí hay. Ahí yo creo que sí le va a poder ayudar a gente. Y, pues, este, también dándole gracias a mi poder superior. Espero que me permite nuevamente estar aquí. Y, pues, este, a nada, Charly, a darle. Gracias por el tiempo, el espacio y la amistad. Muchísimas gracias. Gracias a ti también. Y me presento, mi nombre es Carlos Sánchez. Soy parte del equipo de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, nuevamente. Y, este, y con el gusto de poder acompañarme aquí con ustedes y todos los que se integran también a las transmisiones. Como ya decías, pues, compartiendo un punto de vista y esperándoles sea de utilidad a alguien. Por supuesto, recordarles que el compartir, reaccionar y comentar hace que esto siga creciendo. Y no solo creciendo, nos ayuda también a, vaya, cómo decirlo, transmitir el mensaje de alguna forma. Y, este, y por supuesto, pues, con la, la, no sé si esté bien dicho, la expectativa de que pueda ser de utilidad para, para alguien más, ¿no? Entonces, este, por supuesto, también esperando llegue a la mayor cantidad de personas posibles a quienes les pueda ser de utilidad. Y, por supuesto, como, como se hace mención, este, compartir, reaccionar y comentar. Ha dicho que esto siga, siga creciendo y nos siga apoyando. Que realmente, pues, bueno, el radiomanismo lleva más de, si no me equivoco, más de, no, Samadhi lleva 21 años. La clínica tiene 14 y radiomanismo tiene, pues, 14 aproximadamente. Exactamente, entonces, este, me, sí, este, pues, apenas lo comentaba, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, aportando lo que está a nuestra, a nuestro alcance, se pudiera decir así. Y, este, y, pues, bueno, en esta ocasión con el tema que eligió, yo sigo partiendo de la misma base, ¿no? De lo que decía en algún momento, este, Alejandro. Bueno, con uno de los principios de la psicología, si no mal recuerdo, humanista. Es que cada quien enseña aquello que necesita aprender. Y, pues, bueno, yo le hago segunda aquí a César. Él propone, propone el tema de separación de pareja. Y, este, pues, bueno, vamos a ver, aportar nuestro granito, ¿no?, de, de, de arena. Tus vivencias. Pues, lo que cada quien pueda, pueda compartir, ¿no? Por supuesto que los comentarios y, y, y preguntas son bienvenidas también en el chat. Vamos a, como lo comentamos en una ocasión, hacerle un poco, si se puede decir, más dinámico. Y, este, y, pues, bueno, ya, ya, ya hay algunas transmisiones más, pero, donde, este, ee, ¿cómo se les llama? Conexiones. Gracias, este, aquí por parte de nuestros compañeros y amigos del Samadhi, algunos pacientes también. Y, pues, bueno, comenzamos ya en forma, ee, más, más específicamente con respecto a, a, pues, la separación. ¿Te hablan? Ah, no, es a Gilberto, yo creo. Ahorita lo vamos a leer, entonces, este, ahorita vamos a hacer énfasis en los comentarios. Eh, de momento, pues, bueno, la, la, la presentación es, es hablar precisamente de lo que es la separación de pareja. Por supuesto, estará implícito hablar de, de... Te faltan los anuncios. Ah, perdón, sí, este, se me pasó, este, la invitación al Grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves, a partir de las 8.30 de la noche. Eh, se viene la experiencia de cuarto y quinto paso del mes de octubre, que es el 14, 15 y 16 de octubre. Eh, las inducciones empezaron el día lunes, lunes 3. Hoy continúa la segunda inducción, que es, eh, miércoles 5. La próxima semana es lunes, miércoles y jueves. Eh, las inducciones, eh, juntas de preparación para lo que es, eh, la, la experiencia de cuarto y quinto paso. Por supuesto, también la invitación a conocer el modelo de tratamiento de la clínica humanista. También está el material, eh, que es el libro de historia y evolución de los grupos de cuarto y quinto paso. Eh, escrito por el maestro en paz, cáncer Roberto Gutiérrez Valdés. Y, eh, las memorias, memorias o los discos, eh, con temas de desarrollo humano. Igual, elaborados por, eh, el maestro psicotanatólogo Alejandro Gutiérrez Arzate. Eh, eh, psicoterapeuta humanista Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse. Y psicoterapeuta Roberto Gutiérrez, este, Junior, o, este, pues, Arzate. Lo conocen como Junior, entonces, este, bueno, ahí está la, la, la referencia. Samadhi, experiencia, material, el libro, y es todo. Las terapias. Y las terapias, por supuesto, a, a, a hacer la invitación a, eh, por un aspecto, me atrevo a decir, de salud, este, emocional, psico, psicoemocional. Eh, he escuchado a algunas personas que dicen, pues, yo no estoy loco, no, no, no es, no es raro, es muy común escuchar ese tipo de argumentos. Eh, yo, si, yo no tengo problemas. Eh, me atrevo a decir, inclusive, eh, una ocasión escuché, o vi una entrevista que le hacían a Bucay, en donde le preguntaban si él consideraba que todas las personas requerían terapia. La respuesta de él fue, no, eh, realmente no es una cuestión que a todos les, 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 les beneficie, no, no, creo que no es la palabra. Vaya, para todos, en realidad, eh, tampoco es como que se tenga que llegar ya que se está en crisis. Aunque la realidad no estén de acuerdo es, eh, que a terapia, a veces llegan como último recurso. Hay quienes, por ejemplo, creen más en, en el tarot, en, en, en el chamán, en el brujo, etcétera. Y digo, respeto, ¿no? A las experiencias de ayahuasca, floripondio, etcétera. Este, y ya dicen, no, pues no funcionó, pues vamos a ver qué sale con el psicólogo, ¿no? Eh, respeto a todos, eh, bueno, la gran mayoría de, 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 de prácticas. No tengo nada en contra de, eh, a mí me, me causa curiosidad, ¿no? Cómo, cómo a la parte científica, por decirlo así, eh, en cuestión de psicoterapia, se le tiene menos fe que a, 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 a una, a una, este, al brujo. Vamos a dejarlo así, ¿no? Insisto, no es, no es una lucha de quién tiene la razón, ni mucho menos. Aquí se ha dicho de una u otra forma lo que te funcione, ¿no? Al final, eh, si te da resultados. Tengo una paciente en una ocasión que decía, ¿tú qué signo eres? Y ella decía, pues Libra, ¿no? Me decía, no, yo creo que no va a funcionar porque yo soy virgo, ¿no? Y decía, bueno, eh, eh, no comparto, respeto, pero no comparto, ¿no? Entonces, y pues, ¿te jode ver? Porque yo era Libra, ¿no? Entonces, bueno, eh, ese fue el argumento. Entonces, pues ya cada quien también sabrá sus razones. Simplemente es un comentario, ¿no? A modo personal, el, como suele ser curioso el, el, la poca fe, por decirlo, de un modo que se le tiene a, a la psicoterapia. Que no es lo mismo que la psicología como tal. Este, pero bueno, ya es postura de cada quien. Y, eh, como comentábamos en la, en, eh, bueno, hace un momento ya para empezar lo que es el tema. Este, mencionábamos que el tema es, eh, la separación de pareja. Eh, y que como tal, pues hace referencia precisamente a ello, ¿no? Al, eh, separación de pareja, hasta donde tengo entendido, corrígeme, o me gustaría también saber su punto de vista. Eh, hace manifiesto el rompimiento de un vínculo que existe de forma tácita entre dos personas. En este caso, la pareja como tal. Eh, por ejemplo, bueno, no, no se necesita tantos ejemplos para ello. Una pareja que llega a un contrato, a un convenio de convivencia, de compartir, de empatar, si es, si, si esta fuera la referencia también. Eh, no solamente compartir vidas, sino también proyectos, expectativas. Eh, obviamente bienes, o en algunos casos, la gran mayoría bienes. Eh, bienes materiales, por supuesto. Y que, por supuesto, con, con la separación, pues llega un, un duelo. No es secreto, se ha abordado anteriormente también así. Eh, este, y pues llega el, el duelo como tal. Y como ya lo venía mencionando, por ejemplo, eh, Alejandro, que él es el psicotanatólogo. Este, pues todo duelo conlleva una serie de etapas, o un proceso que lleva, conlleva etapas. Y las etapas como tal, o hablando de duelo en específico, sin querer, eh, intervenir tanto en, en, más bien es un punto de vista aparte, o derivado de. Eh, cada quien experiencia un duelo de forma muy diferente. Eh, lo comentamos constantemente aquí en la, en la clínica. Por ejemplo, una referencia de la, de la parte, eh, del cómo cada quien vive su duelo es tan específica, que inclusive, por ejemplo, hermanos, hijos del mismo padre, padre, madre, entiéndase igual. Eh, ante la pérdida del, del padre, eh, pues cada quien tiene una forma diferente de experienciar su, su duelo como tal. Eh, factores que influyen a grandes rasgos, puede ser, por ejemplo, de entrar del vínculo que tuvieron con la persona que, que deja de estar, ¿no? Por lo menos en un plano físico. Eh, hay quien tiene mayor cercanía, no, no, no sé si sea correcto decir preferencia, pero por lo menos sí mayor cercanía hacia los padres. Y no es tampoco que se les quiera más, ni mucho menos, es meramente, eh, cuestión de que empatamos en gustos, en vivencias, compartimos más tiempo, etcétera. Eh, y que pese a que dos hermanos, hijos del mismo padre, eh, pues tienen el mismo duelo por la, la misma figura, eh, lo experiencian de forma diferente. Eh, otros factores que pueden influir, por ejemplo, el temperamento, eh, la edad, por supuesto, el carácter, la personalidad, eh, ya decíamos el vínculo que puede existir con la persona que se ausenta. Eh, este, pues inclusive, eh, la forma de, de registrarlo es muy diferente. Eh, la primera etapa, como bien ya se sabe, eh, lo hemos comentado, o se ha comentado bastante, la primera etapa es la negación, y que básicamente, y a grandes rasgos se percibe como, ese no te creo, ¿no? No lo puedo creer. Eh, se habla, por ejemplo, de, eh, que se tiene un plan con esa persona, y frases como, pues nos vemos luego, ¿no? Y comentaba Alejandro precisamente lo frágil, lo delicada que es la vida, o, ese hilo llamado vida, por decirlo así, que puede romperse en cualquier momento, y, y no es algo, eh, personal, ni del universo, ni de Dios, ni, ni de, ni de nadie, el que hoy yo pueda decirle a una persona que estimo, que, que amo, que quiero, te veo luego, y que, pues simplemente, ya no existe ese luego, precisamente. Y, este, y por supuesto, ese, ese impacto, o esa noticia, puede ser, eh, no solo incómodo, por supuesto dolorosa, y sabemos que la negación como mecanismo de defensa, lo que busca es evitar, eh, el, por lo menos un impacto tan fuerte, para, pues, evitar el colapso como tal, ¿no? Este, y, pues, la, la, la negación como tal, entra como una especie de amortiguador, para que cuando se concientice, o se comience a concientizar, o como tal, la, la, la pérdida como tal, pues la persona ya tenga otros recursos, otros elementos, ¿no? Es más, que quizá ya haya una red de apoyo más estable, o más sólida, que pueda brindar precisamente eso, ¿no? Un soporte a la persona como tal, eh, lo decía en una ocasión, no recuerdo quién, fue aquí en la clínica, eh, ustedes estoy seguro, que decía que, pues, no es lo mismo ir solo, ir acompañado, ¿no? Y en un duelo, pues, no es la diferencia. Por mucho, por más fuerte que quiera hacerse una persona, me atrevo a decir que, eh, el dolor, eh, derivado de una pérdida, suele ser más tolerable, no digo que mejor, sino tolerable, cuando hay quien me puede brindar un soporte, en, en alguna de las etapas. Eh, en el caso de la separación por pareja, pues, no es la excepción, ¿no? Hay una frase que se comenta mucho aquí en la clínica, la has escuchado también, eh, bueno, yo creo, que dice, eh, decía, creo que Roberto, no te en paz descanse, eh, nadie tiene hijos para abandonarlos, nadie se casa para divorciarse, vaya, traducción breve, es, nadie inicia un proyecto con la intención de que termine, y si termina, pues, que termine bien, ¿no? Eh, es, no sé si coincidan, es importante hacer énfasis que la separación no necesariamente se da por una cuestión de malos términos, o por una cuestión de, de, de que te odio, me odias, y tenga la tuya, yo la mía, y no, o sea, no siempre se da por esa, esa cuestión. Eh, algo que suele ser, por ejemplo, muy común en, en cuestión de la dinámica de pareja, es, pues, podemos ser conscientes y llegar al acuerdo de que no estamos de acuerdo, y que el persistir o mantenernos en la relación puede ser más incómodo, doloroso, y por supuesto también está la vertiente de la separación con hijos y la separación sin hijos. Eh, se vive de forma diferente, eh, no es tan sencillo, y algo que, como, como extra y paréntesis también, es, eh, los argumentos que suelen dar cuando hay hijos, ¿no? Este, yo me quedo con mi pareja por los niños, ¿no? Y que a veces, este, me atrevo a decir que la gran mayoría de las ocasiones, por no, no decir que todas, eh, suele ser más, más perjudicial, porque la relación de la pareja está ya deteriorada, y el quedarse por una, un, este, un, un factor, eh, por ejemplo, en este caso los hijos, pues no minimiza el conflicto que pueda yo tener con mi pareja, es más, eh, es ese, es, es el hijo, o los hijos, los que se dan cuenta y perciben todo el, pues, puedo decirte es madre, ¿no?, que traen, este, eh, los adultos en la relación de pareja, es más, eh, es muy común, no sé si, si te suena, el escuchar cuando los padres dicen, pero pues es que mis hijos no se dan cuenta, ¿no?, o no les hemos dicho, pues es que no necesitas decirle, el niño, o los niños suelen ser demasiado perceptivos ante, ante este tipo de dinámicas, y por supuesto, pues tontos no son, es más, me atrevo a decir a veces que tienen más y mayor conciencia que algunos adultos que pretenden, eh, hacer aparentar como que no pasa nada, ¿no?, hace un tiempo se hacía la pregunta en el Samadhi, creo, bueno, yo lo he comentado también con ellos, ¿no?, eh, a qué edad se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, de las problemáticas que acontecían en casa, y pues no es tan, tan extraño escuchar a comentarios que dicen, pues yo a los cinco, yo a los, y los más superdotados, yo a los dos de años, ¿no?, y dicen, no, no, no es cierto, no te acuerdas de cómo te, qué desayunaste ayer y ahora resulta que, que te acuerdas de los dos años, ¿no?, bueno, es, es válido, pero vaya, la referencia es esa, ¿no?, el, el, la persona sí puede ser capaz de, de percatarse de ciertas cosas, no necesariamente es de una perspectiva racional, más bien, eh, en cuestión de, de cómo yo percibo el ambiente, eh, no es secreto, y aquí, por ejemplo, lo, lo suelo comentar con ellos, ¿no?, les digo, díganme que no, cuando una persona trae tensión por X razón, cuando entra al cuarto, se empiezan a contagiar, ¿no?, y pues no es, no es diferente a la dinámica que se vive en familia, el papá está harto de la pareja o de la esposa y viceversa, eh, sienten que ya no hay conflictos, por supuesto está el factor infidelidad, etcétera, etcétera, y este, y pese a que tratan de hacer como que no pasa nada, eh, el niño se percata de la indiferencia de parte de la madre, de que se duermen en cuartos separados, en camas separadas, de que no se hablan, es más, a veces son bien obvios, ¿no?, de, dile a tu mamá que me pase el salero, ¿no?, y, o dile a tu papá que está bien pendejo, ¿no?, y cosas como, digo, dicen que pasa, ¿no?, muy, muy casual, eh, y vaya, son, son dinámicas que por supuesto los niños se percatan de ella, eh, y la intención precisamente, bueno, parte del tema, no estés de acuerdo, es, eh, concientizarte de una, de alguna otra forma, y en caso, por ejemplo, de, ya que se atiende la, la cuestión de separación cuando hay hijos, eh, genera la menor cantidad de, de daños colaterales, eh, que en la medida posible, de lo posible, este, pues vaya, se, se, esté lo menos afectado por ello, digo lo menos afectado porque, y reiterando el punto principal, o lo que comentamos un momento, pues no deja de ser una separación, o sea, no dejas de ser, eh, la persona con la que yo tenía las intenciones de compartir vida, eh, no dejas de ser aquella persona de la que me enamoré, eh, con la que me ilusioné, etcétera, etcétera, y ver que el día de hoy estamos, por ejemplo, firmando un papel donde dice que ya no somos, eh, marido y mujer, o ver que estás recogiendo tus cosas, o yo las mías, pues por supuesto no, no es tan, eh, ¿cómo decirlo?, tan cómodo o agradable como pudieran llegar a creer algunos, ¿no?, por supuesto que como duelo implica precisamente hacer contacto con ese dolor, y pues con todas las emociones que, que van derivadas de, de ello. Sí, definitivamente, Charlie, en este caso, bueno, en lo personal, eh, yo pienso, y me ha tocado que me pregunten, en la cuestión, y te lo preguntaba hace rato, la, 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 idea si era lo mismo separarse, que el divorciarme, eh, en lo personal, yo, yo, dando mi punto de vista, les hago énfasis en que no, no es lo mismo, ¿a qué me refiero?, una, un divorcio, pues es realmente una cuestión, más, más legal, perdón, para, eh, ahora sí decir, ¿sabes qué?, yo ya no tengo estos tratos contigo, tal, 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 y una separación es cuando definitivamente ya estás involucrando la cuestión, este, emocional, como tal. Para mí, eh, en esa parte de separación, sí me, me genera ruido, porque muchas veces es, eh, me llegan a decir, es que ya me separé de mi pareja, pero, pues, vivo con él, todo el tiempo estoy pensando en él, siempre estoy peleando con él, no, pues, creo que no, no te has separado en lo más mínimo de él, ¿no?, y, 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 y mucho del argumento era lo que tú comentabas, Charlie, hace poquito, es, es que ya, este, no me separo por los hijos, pero ya no tengo ningún, este, trato con él, es que ya no, este, ya no dormimos juntos, es que ya no, este, hacen las cosas de la casa, es que ya no, o sea, pretextos, tiene infinidad, ¿no?, y dices, bueno, entonces, ¿qué haces ahí? Ah, bueno, pero es que todavía lo amo mucho, y como que dices, bueno, ya no cuadra esa, esa ecuación, lo odias, pero lo amas. Ahora, en la parte, en la parte que tú decías del duelo, yo creo que viene definitivamente de la mano, Charlie, estaba leyendo, eh, que es muy comparable al, vaya, es una pérdida como tal, pero a la muerte de, de tu pareja como tal, ya, ya físicamente, es muy comparable ese, ese duelo que vives al, al separarte de, de tu pareja, que cuando se muere tu pareja, ¿por qué? porque ya, eh, ya viene con las expectativas de que, escogiste a esta pareja, para poder, este, estar de, hasta viejito con él, yo creo que también ese es un punto, que podremos abordar, Charlie, en la cuestión de, ¿por qué se generan esas separaciones? pues yo creo que, deriva desde, ¿cómo escogemos, eh, a la pareja, o por qué, llegamos a, a vivir en pareja, y, y mucho que tiene que ver, yo creo que en la cuestión social, no sé si estés de acuerdo, ¿a qué me refiero? a que muchas veces, no sé si te ha tocado a ti, en consulta, en que ves con, platicas con personas, o aquí en la clínica, que, y sobre todo se dan en la cuestión de, de, de la mujer, creo, que tienen 30, 35, y, ya me quedé, entonces, lo primero que agarres es bueno, y con ese me caso, y a los, a los seis meses, ya se están, no, ya no lo aguanto, ya no esto, ya no, entonces, yo creo que tiene, tiene que ver mucho, desde la, parte social, y las creencias que se van generando, o que vamos generando desde, desde la niñez, para podernos relacionar con, con, con una pareja, y, y genera ese vínculo, que posteriormente, pues, se va a romper, si, si no cubre tus expectativas, o, realmente no lo viste a esa persona, en su, en su real dimensión, y lo que, estás dispuesto a negociar, dentro de una relación. Sí, y, bueno, digo, añadiendo a lo, a lo que estás comentando, eh, el, el inicio de una relación, de pareja, o la formalidad, de una relación de pareja, no empieza allí, empieza con la relación de noviazgo, y, la relación del noviazgo, pues, generalmente, o por lo menos, en cuestión de, como referencia, pues, sirve para conocer, a la otra persona, ¿no? Algo, que se menciona, por ejemplo, en, en algunas ocasiones, es precisamente eso, que el noviazgo es, eh, para, para conocer, o intimar con la persona, en distintas áreas, y, bueno, ahorita, ya se tiene, no sé si es de acuerdo, eh, estén de acuerdo, eh, para también quienes nos están viendo, eh, que ya se tiene muy, muy, a cierto punto cambiado, en qué consiste el noviazgo, actualmente, a lo que consistía, por ejemplo, hace quizá 30, 40 años, eh, en cuestión de, de apertura a la sexualidad, eh, se, se habla, por ejemplo, de que en las relaciones, actualmente, cuando se empiezan a conocer, eh, ya no hay tantos tabúes, con respecto a la parte de, eh, tener relaciones sexuales, ¿no? Es más, hay relaciones en las que empiezan con eso, y asumen que, pues si tenemos, claro, ¿no? Eh, que si tenemos buena relación, este, sexual, o buena intimidad sexual, pues podemos intimar en cualquier otra área, ¿no? Y la realidad es que no es del todo así, por lo menos personalmente, por ejemplo, me atrevo a decir que, que una, una, una familia, una pareja, eh, funcione en el ámbito sexual, no garantiza el éxito, en cuestión de intimidad, eh, otro, en cuestión de intimidad emocional, por ejemplo, ¿no? eh, y viceversa, el que una persona, una pareja, eh, tenga buena intimidad, en con respecto a la confianza, a la estima, y demás, no garantiza que sean buenos, en la cuestión sexual, eh, tienen sus variaciones, y dependen, no del horóscopo, sino más bien de, eh, otros factores, ¿no? Porque de verdad, ¿quién se aferra a esa parte de, es que, es que, y ahorita, yo he visto, por ejemplo, en Facebook, este, cuando estoy viendo documentales, ando viendo esas madres, ¿no? La cuestión es que he visto, muy recurrentemente, últimamente, eh, referencias de, encuentra tu signo, ¿cómo le dice? eh, compatible, alguna madre así, ¿no? y es, eh, virgo con, no sé, géminis, y buena actividad sexual, pero, pésima, eh, vinculación, este, emocional, ¿no? Y, para quienes, y sin intentar, o pretender ser, eh, ofensivo, ni mucho menos, quienes tienen la tendencia, a, a depositar su credibilidad, más bien su, su, sí, su credibilidad, en ese tipo de, de, de post, este, pues de verdad, que si se convencen, ¿no? Hay un episodio de, si no recuerdo, es de Ricky Morty, en donde, digo, es una serie, ¿no? en general, en donde, consiste en que un, un extraterrestre, algo así, hace aplicaciones, apps, este, y, hay uno, una aplicación que precisamente, te dice con quién es, con quién eres compatible, y, resulta que, yo ingreso mis datos, como cualquier otra aplicación, y me dice, tú eres compatible, por ejemplo, César, con Gilberti, ¿no? Y entonces, tu, tu, tu expectativa, de que realmente, esa, te dice, realmente, la probabilidad de que funcione, pues te hace irte con Gilberti, ¿no? Pero llega un momento, en donde llegas con Gilberti, y pues te dice, ¿qué crees? Ya no eres compatible con Gilberti, ahora eres compatible con el Holmes, por ejemplo, ¿no? Y entonces, está, Puro personajazo, Sí, puro personajazo, por supuesto. Sí, estoy bien. La cuestión es que, digo, está, está muy particular y peculiar, ese tipo de series, creo que es en una, son una forma de parodiar algunas circunstancias o situaciones que sí son relativamente reales, ¿no? No está en una aplicación que literalmente te diga con quién, sin embargo, aplicaciones, por ejemplo, como Tinder, este, hay otra de, de los, ¿cómo? Badoo, y etcétera, este, pues precisamente te ponen unas referencias basadas en algoritmos y todo ese rollo, con quien tú podrías funcionar, ¿no? y me atrevo a decir que si algo no se consideró viable en cuestión de iniciar el tema con respecto a, para llegar a la separación, habría de llegar o comenzar primeramente con el cómo fue que se conocieron, ¿no? ¿El elegir a la pareja? Pues, sí, parte de eso y además de que, por ejemplo, no es tan secreto, por decirlo así, que algunas de las relaciones de pareja se llegan a la separación basado en las expectativas que tenían y que no se pudieron cumplir, ¿cuál es el comentario en concreto? Que si esa expectativa fue basada o impuesta por una aplicación, la sugerencia del entorno y demás, pues por supuesto que no va, es muy poco probable que tenga una funcionalidad real, vamos a funcionar en tanto nuestra aplicación no lo indique, sí, realmente ese es el cómo operan a grandes rasgos, ¿no? La cuestión es, el noviazgo viéndolo como la primera etapa de un proceso de relación íntima, es bien relación de pareja, pues es precisamente para que nos demos la oportunidad de conocernos, si nos queremos conocer sexualmente hablando, por ejemplo, y si la pareja está en el acuerdo de que eso es viable, pues adelante, no hay ningún tema, sin embargo, pues insisto, no es una garantía de que haya una compatibilidad en todo sentido, y es más, me atrevería a decir, me gustaría también saber su punto de vista, que compatibilidad 100% no la va a haber, es más, hay quien traduce esa compatibilidad con tener los mismos gustos, y es que el tener los mismos gustos, pues tampoco es como que muy, no quiero decir sano, sino más bien, llega un punto en donde la monotonía de la relación, pues lleva al fracaso de la misma, y es que, pues yo tengo suficiente de mí, y si tengo suficiente de mí conmigo, y de repente llegas tú como la pareja de Gilbert, por ejemplo, este, y ahora tienes, ya te da miedo, sí, ya, no, ya, ya no voy a hacer referencias, nuestras, no, pero bueno, la cuestión es que, el tener más de mí en otra persona, pues no necesariamente lo va a hacer más, más variable, no, es más, entonces es que al final, pues me topo conmigo, me topo con una parte conmigo en ti, y viceversa, y es como, ¿qué película vamos a ver? Ah, ya sé, La Guerra de las Galaxias, porque te gusta lo mismo, ¿no? Y hay quien decide hacerlo así, no es una crítica destructiva, ni mucho menos, hacia ese tipo de relaciones, hay quien así lo decide, y funciona, lo comentábamos la otra vez, realmente hacer la referencia de familia disfuncional, creo que es demasiado relativo, porque hay familias que pese a la disfuncionalidad que tienen, funcionan, o persisten, y se mantienen unidos, ¿no? Sí puede haber violencia, sí puede haber otros factores, sin embargo, están avanzando a su paso, a su forma, pero vaya, en cuestión de relaciones, por ejemplo, personalmente, y esto es un comentario a modo personal, no lo veo tan viable, por el hecho de, pues es que la relación es para hacernos crecer, punto de vista, en cuestión de compartir muchas experiencias, compartir su una grupo, ¿no? compartir este, compartir este, herramientas, sus habilidades que sumen a las mías, las mías a las tuyas, no me voy a convertir en tu papá, tampoco pretendo convertirme en tu guía, soy tu compañero, creo que algo que puede dar funcionalidad, o ser más funcional en la relación, es que se respeten los roles que se tienen en esa relación, lo he comentado a grandes rasgos también, esta parte de, en algún momento con una pareja pasada, llega a convertirme más que en su pareja, en su padre, no literalmente, por supuesto, sino de forma simbólica, en el sentido en el que yo le decía cosas como, pues estudia, trabaja, y crece, supérate, la chingada, y era como, sí, pero, pues, oye, o sea, llegó un punto tal, en donde se fue tan insistente, o fui tan insistente, que pues, era como, vamos a tener sexo, te tengo una mala noticia, ¿no? y aquí se ha dicho a grandes rasgos, si no pretendo ser faltoso, pero dice, los hijos no se cogen a sus papás, y tú como rol, ya no te veo como mi pareja, ya estás tan chingando como lo hacía o solía ser, o a lo mejor como la referencia que puedo tener de un padre a un hijo, exactamente, entonces, digo, puede haber, y esto es meramente, no sé, la introducción, al, ¿por qué termina una relación de pareja? X en el número de factores, sin embargo, el, cómo se integran, o cómo se da la relación, da mucho también a, a ver, por decirlo al modo, del, qué tan lejos pueden aspirar, por ejemplo, hace un tiempo, comentaban en una ocasión, ¿no? decían, es que yo no sé por qué mi pareja me engañó, dices, vamos a analizar las circunstancias, ¿no? y era como, ¿dónde la conociste? no, pues, era novia de mi compa, ¿no? y dices, ah, mira qué, qué curioso, ¿no? y, pregunta, ¿no sospechas? dices, no, pues es que era novia de tu amigo, ¿qué te deja ver eso? ah, no, pero es que él por pendejo, ¿no? o sea, yo fui más vivo, y la pregunta, si al ego de esa persona, podría decir, ¿y qué te hacía creer que a ti no te podía pasar, ¿no? que le haya ocurrido a él, tu por más chingón, entre comillas, ¿no? en una clase de terapia de pareja, precisamente, decía el profesor, que el que se infiela una vez, lo va a hacer siempre, en cuestión de comportamiento, suele ser una tendencia que se tiene, sin embargo, también hacía énfasis, por ejemplo, en que, pese a que es una tendencia que puede tener, en cuestión de relación de pareja, ese rol que ocupa la amante, por ejemplo, hay familias, más bien, hay parejas que se forman, basadas en que, como yo me fui contigo, en primer lugar, o sea, tengo a mi esposa, me fui con la amante, como con la amante hay más pasión, pues con la amante va a funcionar, lo que con la esposa no funcionó, sin embargo, es un juego de roles, porque en el momento, en el que yo convierto, al amante, en esposa, la vacante de amante, queda vacío, y entonces, es como, ¿cómo? Pues, técnicamente, hay que cobre el vacío, ¿no? Digo, por supuesto, no pretendo hacer alusión a que, a que busquen, ¿no? A que la infidelidad se justifica, no, no, por supuesto, no. Con tu mujer, búscate un amante. Aquí una vez se comentó, lo comentaban, pero por supuesto, no era en cuestión de pareja, sino más bien era, búscate un amante, como aquello que te apasione, ¿no? Aquello que te mantenga activo, motivado, no lo sé, pero bueno, sí, exactamente, pero bueno, regresando a esta referencia del amante, pues ese juego de roles, puede modificarse, muchas veces, y por ejemplo, en una de esas mismas clases, se hacía alusión del, confrontar a la pareja, en cuestión terapia de pareja, y confrontarlos con el, que fue lo que les atrajo en primer lugar, esa persona de la que terminas hablando, de la que se termina hablando pestes, diciendo que es una no sé por qué, tal por cual, es la peor, etcétera, o el peor, es un malagradecido, no sé, X razón, ese alcohólico, borracho, vagabundo, por diosero, come cuando hay, morde la mano, etcétera, este, no lo fue siempre, estás pasando lista, no, no, pues no hay tanta lista que pasar aquí, pues ya, se pasa solita, la cuestión es, esa persona, ya sea pareja, hombre o mujer, o lo que sea, del que ahora, en la separación hablas pestes, pues no siempre fue esa persona, tan despreciable y desagradable, como lo dice, ¿no? porque hay quien se, me atrevo a decir, me atrevo a decirlo así, hay quien se victimiza, y llega a decir cosas como, es que siempre fue un patán, ¿no? y pues eso, vamos a regresarte un poco de tu responsabilidad, y preguntarte, y si siempre fue así, ¿por qué lo elegiste? claro, porque si algo también es, es real, es que la pareja no te toca, la pareja la eliges, y partiendo de esa base, esa base, perdón, tan simple, pues también haste cargo de tu responsabilidad, con respecto a, si fue tan ojete desde el principio, pues entonces, perdón por la forma de expresarlo, pero entonces más ojete fuiste tú contigo, porque pues tú la escogiste para ti, digo, si la persona pareja X, me deja ver desde el principio, que no sé, es desalineada, grosera, no sé, X características, y yo con conocimiento, del cómo se está comportando esa persona, cómo se está comportando esa persona, este, aspiro a convivir con ella, perdón, pero ahí el pendejo, entonces estoy diciendo, oye, pendejo no me quiero referir en cuestión despectiva, ni ofensiva, sino más bien, yo, y de forma muy personal, hago referencia al pendejo, como aquella persona carente de conocimiento, muy, muy mi traducción, no pido, no la saqué de la RAE, ni de ningún lado, yo a veces me hago mis, mis ideas, y para mí eso es un pendejo, y si entonces yo, con esa, esa, ese conocimiento, de que la persona era, de determinada forma, yo accedí, cierra el, empújale bien, perdón, fuerte, fuerte, ahí está, es que a veces le hacen falta, este, si yo con el conocimiento, de cómo es esa persona, accedí a convivir con ella, a intimar con ella, a traerla a mi casa, y presentarla con mis padres, por ejemplo, lo típico, en cuestión de relaciones de pareja, pues entonces, el ojete no es el otro, o la otra, yo viendo eso, inconsciente o conscientemente, ahí podrían entrar otros factores, pues yo estoy tomando la decisión, de invitarte a mi vida, al final, se dice esto, en alguna ocasión lo hemos escuchado, que entre adultos no existe el abuso, no existe el abuso, psicológicamente hablando, no existe el abuso, ya sea que, es carente de alguna facultad mental, sin ser despectivo, podría aplicar, pero si estás tan lúcido, entre comillas, como yo lo puedo estar, si tú persistes en mi vida, es porque yo te lo estoy permitiendo, y viceversa, si yo persisto en la tuya, pues es porque tú me lo estás permitiendo, eso de, es que, no me di cuenta, como el alcohólico, no, es que no me di cuenta, ya cuando tenía la copa en la mano, me emborraché, no seas güey, o sea, te diste cuenta, desde que experienciaste la ansiedad, te dirigías a la pulcata, lo que sea, la compraste, pagaste, o sea, de repente tienes esos lapsos de, ahí aplica la de, como las lagunas mentales, no, dices, no güey, las lagunas mentales, son cuando estás intoxicado, no antes de, tampoco te quieras vender la de, la ignorancia o inconsciencia, sí, es parte de, no, pero vaya, esta referencia puede ser, por ejemplo, no sé si estás de acuerdo, de mucha utilidad, porque hay quien, suele ser común, y es a cierto punto, parte de, que cuando se llega a la etapa de la separación, la persona omite todo lo que sí vio en algún momento del inicio de la relación, y trata a veces con intenciones de, de eximirse de la propia responsabilidad, el decir, no, es que yo siempre, yo esperaba que fuera diferente, pequeño detalle, tú lo viste, viste quién era esta persona, o él, o aquella, y con todo y todo le entraste, porque tu argumento entonces es, yo esperaba, que fuese diferente, entonces lamento decirte, que tu ego te traicionó, que para eso, volvemos a, a lo que mencionabas en principio, no, es el, el noviazgo, que ahora ya, no, de noviazgo ya, es, ya ando con él, o es mi amiga, o, xy, ¿no? Ahora, ahora, ahora se usa, pero antes, el noviazgo, pues realmente lo usabas para conocerte, como tal, creo que es al revés, ¿crees? Creo que el noviazgo antes era, eh, el noviazgo significaba, ya estamos comprometidos, y actualmente el noviazgo es como, hoy soy tu novio, mañana, pero había, había más compromiso a lo que me refiero, en esa parte, que también es, eh, digo, pues no lo quiero agarrar como, pretexto, si se puede decir así, el que, es que estaba enamorado, y por eso yo le vi todas las facultades, y vi que era el hombre de mi vida, y dices, pues no, por eso, ok, tu dulce apendejamiento, ¿cuánto te dura? ¿dos años se supone que dura el enamoramiento? Yo tenía, me salió el logín, yo tenía dato que, eh, el enamoramiento dura nueve meses aproximadamente, con respecto, o en relación a, el, el proceso de gestación, ok, pero también está este, de los dos años, dices, bueno, en dos años, todavía te la creo, pero te aventaste cuatro de novios, y luego, y a los seis meses, yo creo que en esa parte, si es falta de compromiso, y, este, falta de compromiso, falta de compromiso, y, y, y no hacia la, hacia la otra persona, ¿a qué me refiero? a que yo digo, ay, yo me comprometo, sino conmigo mismo, ¿qué es lo que estoy dispuesto a dar? ¿qué es lo que estoy dispuesto a, 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 que quiero negociar? ¿y qué es lo que quiero de, 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 de mi pareja como tal? Porque a veces, digo, en alguna etapa de mi vida, también lo hice, fui agarrando a lo pendejo, con tal, de, de la verdad, así, te lo voy, te lo voy a decir sinceramente, como siempre, me está chingando con la edad, ajá, permítame, yo, yo traía mucho la creencia, ya tengo 35, ya valió más, ya me quedé, y era así, pues vamos a agarrar algo, para ver qué, porque yo no voy a hacer el, digo, no quiero, el dejado, o el, que ya sabes, entre la banda, te dicen, ay, se me hace que eres, ajá, porque no tienes novio, no tienes pareja, no tienes tal, 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 entonces, mucho, mucho de, de escoger, a lo, güey, güey, yo creo que es, parte de la, carga social, parte de creencias, con las que tú, creciste, o que yo crecí, para no repartirte, Chale, por favor, perdón, y, este, y, este, y también con, con lo que, este, yo creo que también hay, ahí entra mucho la parte de, de autoestima, Chale, no sé cómo lo veas, cuánto, cuánto valgo, y cuánto estoy, y para qué me alcanza, y para qué me alcanza, exacto, cuánto estoy dispuesta a dar, y para qué me alcanza, porque a veces, también esa parte, yo creo que es, muy relevante, porque, a veces yo, aspiro a, cosas que dices, güey, de verdad, crees que vas a poder con eso, digo, a mí me ha tocado, y creo que aquí te ha tocado, y lo has escuchado, de decir, es que quiero una chava tal, que sea exitosa, noventa, tal, 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 y que dices, güey, de verdad, con tu, inche grado de celotipia, crees que vas a poder con eso, cabrón, mejor fíjate, que estás dispuesto a dar, que estás dispuesto a negociar, y que estás dispuesto a, este, a resistir, en cuestión, porque aparte, yo creo que también viene mucho, esa parte de, a mí me pasó ya, ya con una pareja, ¿te hablé? en que dije, puta madre, ¿en qué me estoy metiendo? yo era dueño de mi espacio, yo podía hacer las cosas que sea, yo era dueño de mí, ¿no? y realmente el compromiso que haces, pues también, no, no, le comparto la, la idea que tenías tú, de decir, no voy a jalar con ella, o no le voy a, a dejar mi, ya me joder, que sea, que sea, que me haga feliz, la responsabilidad de hacerme, pero sí, tiene que ver, el complementar esa parte, para poder, este, este, crecer como tal, porque, te digo, reitero, ya, ahora es de que, pues si no, no, si no funciona, pues viene otra, y si no, pues viene otra, y si, yo creo que esa parte, en lo personal, yo creo que en esa parte, se ha perdido mucho la, la, el compromiso que se tiene, al, al formar una pareja, al formar una familia, y a veces hasta conmigo mismo, en que dejo de lado, y me, me, me voy a, a lo bruto, no, así, al de que, pues lo que caiga, o, o lo que venga es bueno, o, o la situación en la que, si hay un ruido extraño, o este, a que sabes que, pues estoy mejor solo, y, esa frase también, y yo creo que la has escuchado, el de, mejor solo que, que más acompañado, y si llegas a decirle, con todo respeto, a la gente, pues mejor de ahí, que eres pendejo, para relacionarte, la cuestión es que, en la mayoría de las ocasiones, y partiendo del mismo, la verdad, si, partiendo del mismo comentario, es este, insisto, insisto, si es importante, este, hacer énfasis en, en el cómo está surgiendo, la relación, digo, estoy regresando un poco, a lo que comentábamos hace rato, este, respecto a la referencia, del amigo, no, pero vaya, no es, no es necesariamente, la referencia que tienen todos, muchas de las expectativas, que se generan, también es basado, en el modelaje, que se vivió, o que se adquirió, por parte de los formadores, es decir, por ejemplo, si, de las figuras, que formaron a la persona, si claro, en ese sentido, por ejemplo, decía en una ocasión, en una terapia familiar, el típico argumento de, es que nadie nos enseña a ser padres, si tuviste una referencia, de cómo ser padre, y fueron tus propios padres, quizá no fue la mejor, la más apropiada, etc, motivos, exactamente, esa es una referencia, al final, la cuestión es, para tener una relación, de pareja también, lo decía en una ocasión, este, es que yo no estoy de acuerdo, con que mi hijo, quiere estar con la pinche vieja esa, tal, 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 y la chingada, y le decía, es que, pequeño detalle, eso es aprendido, me decía, yo nunca le he enseñado, a que esté con personas, que le hacen tanto daño, o sea, ok, lo dijo de una forma, más, despectiva, no, al punto de estar, en que le preguntaba, no, y bueno, usted dice, que la relación, de él es inapropiada, ok, y cómo se lleva usted, con su esposo, de ese hijo, de su no sé qué, no me hable, a lo mejor, no le enseñó, directamente, o con la intención, de con quién iba, con quién se relacionara, sin embargo, el con quién se relacionó usted, fue una referencia, para que el hijo, en este caso, pues tuviera las, o el de, ay, mi hijo tan pendejo, por qué le deja que se trate, que lo traten así, sí, y eso es súper común, en algunos lugares, no, aquí no, por supuesto, me dicen, es que, ¿por qué mi hijo permite, que lo traten de esa manera? y dice, pues es que esa referencia, la tomó usted, yo nunca he permitido, que mi pareja me grite, no, pero por ejemplo, parece súper, pues sí, o sea, quien tiene el control, por decirlo de algún modo, pues es el otro, y no es porque tenga que ser, o deba ser, una lucha de poderes, es precisamente, creo que uno de los argumentos más, perdón por la forma, más pendejos que puede, puede haber, ¿no? el simple hecho de creer, que somos enemigos, como pareja, con respecto, por ejemplo, a las indicaciones, que se le da al hijo, ¿no? digo, esto es partiendo, y quizá ya también, metiendo otros factores, como la familia, como tal, si lo resumimos, a una relación de pareja, también hay relaciones, que se, sí, donde, pues parece más, una lucha de poderes, y de quien tiene el control, a de cómo vamos a hacer, ayudarnos a crecer, donde, pues es, tú quieres esto, ah, pues qué crees, que yo quiero lo opuesto, y dices, o sea, querías una pareja, y como para qué, si al final terminas, por decirlo de algún modo, ¿no? Partiéndole la madre, a lo que estás intentando construir, y por eso se hace mucho, en constantes ocasiones, mucha referencia, a lo que los, eh, los paradigmas pueden, qué tanto pueden influir, los paradigmas, en la vida de una persona, este, o que mi pareja gane más, y cómo va a ganar más, ¿qué es eso? Si es mi familia, el que manda, el que da el dinero, es el hombre, ¿qué pasa? Mejor aquí, muere. Y que, como, como un, este, como un paradigma, puede pesar muchísimo, en la vida de una persona, me atreveré a decir, que puede ser uno de los factores, perdón, que influya dentro de la, la separación de la pareja, porque yo no me voy a permitir, que tú, es más, algo que también puede ser, más bien, no puede, me atrevo a decir, o asegurar, que está, este, determinando mucho, la orientación de la relación, es cuando, no es una pareja, cuando más bien, y lo decía Roberto en una ocasión, parece una orgía, si, o sea, y, si, o sea, porque por ejemplo, lo platicaba de hecho, ayer creo, o hoy, no me acuerdo, el punto es que les decía, es que hay, varonas por ejemplo, que dicen, yo no sé por qué mi mamá odia tanto a mi pareja, pues es que, recapitula, te diría, diría el, el máster, no, recapitúlate, cómo le, le hablas a tu, o más bien, qué le cuentas a tu mamá, de entrada, por qué le cuentas mamón, a tu, a tu madre, de tu pareja, segundo, qué le cuentas, cómo le hablas a tu madre, a tu padre, o quien sea, de la relación que tienes tú con tu pareja, y, yo he escuchado que, dicen que pasa, no, que van con la mamá, le dicen, es que mi pareja es bien grosera, no me, no me hace mi comida como tú me la tenías mamá, y, y no me calienta los pies antes de dormir, y no me da mi besito, me deja de así, ¿no? Y entonces llega la pareja, a casa, y la mamá nada más viéndose, viéndola así como, ¿por qué maltratas a mi, a mi albertano, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo esperas que aprecie esa persona, o sea, la mamá? ¿Por qué no hagas con la mamá? ¿Por qué la tratas así, mamá? Es una, de verdad que es, es más común de lo que puede imaginarse, en cuestión de, de, varias relaciones, ¿no? En cuestión pareja, el, es que yo no sé, de verdad, a mí me gustaría que se llevaran bien, pues primero entonces recupera tus gónadas, hazte responsable de tus conflictos, y deja de involucrar en terceros, en cuestiones que son únicamente de dos, podría ser una sugerencia, una referencia, por ejemplo, en cuestión de, no te gusta que se lleven mal, pues evita dar motivos para ello, conocí una persona que decía, es que yo nunca le he platicado mal de, eh, mi pareja, a mi mamá, o a mi mamá decía, decía, ok, no es, esa es una referencia nada más, él decía, por ejemplo, que era muy común, que aunque estuvieran peleados, iban a visitar a la mamá, de entrada, nuevamente el conflicto, se daba porque, el hijo no podía sacar su, su bella personalidad, de la casa de su mamá, o sea, él ya tenía su casa, su espacio, sus cosas, su vieja, sus hijos, pero decía, vamos a mi casa, pero vamos a visitar a mamá, porque se ha de sentir sola, entonces, estando aún molestos entre ellos, iban a visitar a la mamá, y pues la mamá, que casi no se le da el chisme, casi no se le daba, o bueno, no sé, eh, casi no se le da el chisme, pues decía, ¿qué traes mi amor? diciéndole al hijo, y entonces el hijo bien conmiserado, nada mami, todo está bien, pero pues se nota la cara de, de, que están oliendo algo feo los dos, ¿no? y aunque estemos, tratemos de disimular, pues si decíamos hace un rato, ¿no? si la atención la percibe un niño, de alguna forma, y sin pretender ser, comparar de forma despectiva, pero pues un adulto puede ser más intuitivo en ese sentido, ¿no? hasta cierto punto, la cuestión es, pretendemos fingir que nuestra relación va a toda madre, cuando, frente a mi madre, o mi padre, o quien sea, te digo, este, vas a empezar con tus comentarios, y con caras despectivas, formas de expresar inapropiadas, hay un dicho popular que dice, los trapos sucios, se lavan en casa, ¿no? y hay quien tiene la costumbre, no voy a etiquetarla como buena o mala, no lo veo funcional simplemente, de enterar a todo mundo, o a gran parte del círculo social, de los conflictos que tienen, a modo de desahogarse, no quedarse con el enojo, dar a conocer sus problemas, no lo sé, pero el conflicto, que habría de ser de dos, y que podría solucionarse entre tú y yo, si acaso un terapeuta como mediador, no como el que les dice que hacer, sino como el mediador, este, pues mejor lo llevo con la terapeuta más perfecta, o no la, la, la terapeuta profesional, con años de experiencia en chisme, ¿no? que es mi madre, o la abuela, o las tías, ¿no? que esas familias dicen que casi ni existe, ¿no? de, es todo el clan, el aquelarre, ¿no? de, 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 decirle que me hizo, sí, sí, o sea, decirle que le, que me hizo su hija, y he escuchado frases inclusive por ejemplo de, es que tiene mamitis, es que te recuerdo que tú lo escogiste a él, o sea, y regresando a la responsabilidad que tiene la pareja dentro de la relación, puedes quejarte todo lo que tú quieras de tu pareja, y algo que no es secreto, o sea, ya se ha popularizado un poco más, es que mi pareja es reflejo de lo que tú lo decías hace rato, de, según el, el nivel de autoestima, es la relación que mantienes a nivel general, y haciendo énfasis especial, en la pareja, es decir, si tu pareja te refleja el disgusto que tienes en la relación, pues también probablemente, quizá haga énfasis en, en el disgusto, que tienes con lo que tú crees merecer, o lo que yo creo merecer, es decir, por ejemplo, yo puedo decir que aspiro, o que puedo tener a la mujer que quiero, ¿no? Haciéndome, asumiéndome como el galán, sin embargo, para poder, en cuestión de relación, por ejemplo, pues estoy con una chica, que, controladora, no sé, no sé, X referencia, eso refleja mucho de lo que yo, este, estoy precisamente proyectando hacia, hacia el exterior, pero que surge del interior, e inclusive, rayando en la cuestión de relaciones interpersonales, hablando de amistades, pues también habla mucho de cuánto creo valer, hay quien persiste en relaciones en donde constantemente es pendejeado, minimizado, este, se le quita el mérito, condicionado, o más bien que, más, más que condicionado, como sentenciado, ¿no? De, voy a estar contigo, te voy a dar aquello. Pero me refiero a esas, así haces, lo que yo quiero, te voy a compensar con dinero, sexo, X, porque muchas veces también es en la cuestión económica. Sí, eh, pero también a veces es con aquello. Que es, a veces, de verdad, a veces al hombre es al que le, al que le duele más esa parte, yo creo. No sé si duele, creo que es, o sea, le afecta, vaya, por decirlo, le afecta, no sé, yo creo que le pesa más el decir, ¿sabes qué? No te voy a dar taco, que digas, puta, no más, a que te digas, no te voy, no, no te voy a hacer la cena, ahorita vengo, voy a poner unos tacos, vamos a ver la chica. Sí, a tocando ese, 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 detalle, pequeño. Mi francés estuvo bien. ¿Eh? Mi francés estuvo bien. Sí, 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 está bien. Tocando ese pequeño detalle, por ejemplo, mucho también puede rayar en las inseguridades del varón, el que, ah, no me vas a dar de cenar, aquello, digo, no quiero hacerlo tan explícito, porque, pues, esto lo ven niños, ¿no? La cuestión es, no, no lo quiero ser tan explícito, punto. La cuestión es, puede rayar mucho, por ejemplo, en la cuestión de la inseguridad del varón, en este caso, se hace más énfasis en el varón, porque, derivado de otros factores, en cuestión de autoestima, inseguridad, inclusive sustancias, empieza a decir, es que seguramente ya andas con otro, y cosas por el estilo, ¿no? Me atrevería a decir, inclusive, y todo esto se va a desglosar, no sé si estás de acuerdo, todavía más específico, porque, por ejemplo, acuñando a la situación, el factor de la inseguridad, por parte de uno de las, de las, de las partes, valga la expresión, puede inclusive relacionarlo a cosas totalmente fuera de la realidad, y hay quien dentro de eso, para evitarse un conflicto, por ejemplo, la mujer con el varón, tiene la relación sexual, sin embargo, no lo hace con, con entera disposición, por decirlo de algún modo, y eso también lleva a una monotonía dentro de la relación, en el de, pues, ya ni siquiera disfruto del sexo, pero es que si no lo hago, este cabrón empieza a gritar, bla, 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 y se pone bien loco, y empieza una cuestión, y lo, lo mencionabas en una ocasión, se menciona también aquí en el Samadhi, la cuestión de las relaciones simbióticas, eh, cuando uno cede a las demandas del otro, para o con la creencia de evitar un conflicto, y es que yo nada más le digo que sí, porque si no se pone bien loco, sí, pero tú estás cortándote la cabeza, a ti mismo, a ti misma, ¿para qué? para... para un determinado momento, va a tronar, pues es que es para persistir en una relación que desde antes, o sea, desde antes de que truene, perdón, ya no te está, eh, permitiendo sentir pleno, plena, o satisfecho en sí, sino simplemente ya estás, eh, o la persona ya está, eh, persistiendo con la intención de, que entran los factores por los que no se separan, por miedo a la soledad, ¿no, Charlie, como factores, digo, si se puede, la próxima, este, sesión, como factores que intervienen para la separación de una pareja? Uh-huh, si lo, lo atendemos por partes, por ejemplo, y a modo de referencia, digo, van a decir, no, esto lo habían planeado antes, ¿no? es que, todo va, todo esto está en el guión, aquí estamos leyendo un guión, entonces, este, eh, la primera parte, me atreveré a decir, sí, insisto, si estás de acuerdo, y si, quienes los ven, tienen también referencias y preguntas, es el, factores que se dan, para, más bien, que se suscitan, para que la relación se dé, el cómo inicia una relación, no que determine, pero influye mucho, en el cómo va a progresar la relación, y en el cómo pueda terminar la relación, ¿cómo escoges a tu pareja? basado en lo, en cómo lo escoges, que decíamos, por ejemplo, inicialmente, o como un factor, de mayor peso, está la referencia que tengo de mis padres, esa como referencia, tú decías, tanto puede ser una referencia, de cómo me gustaría, que fuese mi relación de pareja, o cómo no quisiera, que fuese una relación de pareja, para mí, es totalmente respetable, que si yo, por ejemplo, veo a mis padres discutiendo, yo me diga, yo no quiero eso para mí, a mí me gustaría, que fuese más amable, atento, etcétera, exactamente, pero es una referencia, y un factor que se da, hacia el cómo sea la relación, está por ejemplo, también aspectos socioculturales, las telenovelas, en eso han metido mucha, dicen, encefalomiridosis, a lo que es, las creencias, con las que cree, que una persona, una pareja, puede iniciar, y concretarse la relación, algunos me atrevería a decir, basado en, en X programas, por ejemplo, la violeta de Guadalupe, para no hacer referencia, en ningún programa, este, perdón, este, sí, el girasol de Guadalupe, para que no se entienda tanto, este, el zempasúchil, del tepeyac, la cuestión es, sigue pensando, sigue creyendo, por decirlo de un modo, que, va a ir caminando por la calle, todo tranquilo, y de repente, oh, de un árbol, cayó un príncipe, con ojo verde, súper, ponchado, tipo Charlie, y dices, no, o sea, no caemos de los árboles, oh, es un chicha, porque, es que si, no me ha hecho, lo han dicho muchas veces, si no te echas porras, tú, quién, y pues, como no te ve muy animado, a motivarme, en cuestión de autoestima, pues me voy a motivar yo solito, ¿no? Pero tampoco te engañas. Bueno, pues, la referencia es esa, el punto está en, hay quien sigue creyendo, que opera de forma fantasiosa, ¿no? Es más, el pensamiento mágico, eh, está muy, exagerado, ¿no? Está muy a la orden del día, de decir, ay, voy a salir, y me va a abrir la, va a venir el príncipe azul, a rescatar. Este, este maestro que, que les cuento, eh, hizo una pregunta, pues, básica, sencilla, pero bastante, me atrevo a decir, con, sí, con un fondo, no tan profundo, pero, sí relevante. Él, él preguntaba, ¿no? eh, ¿qué buscas en una relación de pareja? Más bien, no es cierto, perdón, me corrijo, él decía, o preguntaba, eh, ¿tienes pareja? Y decían algunos, no. Y preguntaba, ¿por qué? Y decían, no ha llegado. Y él, entre sarcasmo, y realismo, decía, ¿y qué estás esperando, güey? O sea, viene en autobús, en avión, te la van a mandar por estafeta, o por, no sé, o sea, ya lo perdiste, ¿qué? O sea, no, es que no ha llegado, porque, y X razones, ¿no? Eh, es que, es que, esa forma, que pudiera parecer, eh, eh, irrelevante, de expresar el, el cómo yo estoy esperando, entre comillas, que se dé mi relación, me atrevo a decirlo, y a punto de vista nada más, habla de la incapacidad de responsabilidad mía, para determinar qué es lo que estoy buscando, es más, en una ocasión, creo que era Roberto quien decía, ¿qué le pidieron a una pareja? Y eso lo he preguntado yo también aquí con ellos, y hay quien se queda callado, y se queda bien, y Roberto dice, ¿qué? O sea, ¿no espera nada? Y dice, por eso les va como les va, güey, es porque, pues, no pide nada, ¿así me explico? O sea, mucho de lo que recibes tiene que ver con lo que pides, pero también lo decías tú, con lo que se oferta, yo puedo pedir una relación sumamente, eh, eh, una pareja, muy cachonda, este, uno, uno, exuberante, sobre todo trabajadora, responsable, pero si yo no trabajo, mi pinche celotipia, mi inseguridad, mi procrastinación, mi autosabotaje, no importa, y ya va relevado a cualquier otra circunstancia, casa, pareja, este, trabajo, relaciones interpersonales, si no, yo no estoy a la altura de lo que estoy pidiendo, aunque eso llegue, o no lo voy a saber ver, no lo voy a saber aprovechar, no lo voy a saber mantener, no lo voy a saber conservar o cuidar, y por ende lo voy a sabotear, entonces, y eso en que va a terminar, en un chingo de coraje para conmigo, porque muchas veces, el, la víctima, dicen por ahí, suele ser, eh, muy de, como tal, victimizado o condiserado, preguntándose, es que por qué no me tocan buenas relaciones en mi vida, si es que tu forma de hablar está, no me atrevo a decir de, no me atrevo a asegurar, lo así, más bien es una referencia, está errada, aunque sigues diciendo, creyendo, basado en tu creencia, que te va a tocar, que te va a llegar, que te va, lo dice Roberto con, con el, la sutileza que le caracteriza, no, que esperas, que te salga en una bolsa de papas, un cupón donde diga, un novio o una novia, súper responsable, y que, el que te tocó, se supone que salió en un cupón que diga, te tocó un borracho, un, un marihuana, o unos, te tocó el roñas, el greñas, el Brian, o el, no sé lo que sea, bueno, esperando que nadie se llame Brian, en la, en la transmisión, es una referencia, dicen que pasa, pero vaya, la cuestión es esa, o sea, sigo esperando que, que aparezca mágicamente, que llegue, y, creo entender a cierto punto, a qué se refieren aquellos que dicen, es que no ha llegado, pues la cuestión es, por ejemplo, y tú en qué condiciones estás de recibirle también, digo, esto, meramente, relacionándolo al simple hecho de él, cómo se da una relación, todavía no estamos tocando factores como tal, de él, por qué sea la separación, o, o factores que impiden la separación, o por qué se queda una pareja, etcétera, etcétera, es meramente, basado en qué, llegó, o se dio la relación como tal, si es, en esas creencias, me atrevo a decir, absurdas, de, me va a llegar un, un día, un, una mujer, con ciertas características, pues siéntate, te veo cansado, ¿no? Yo creo que, eh, se va a demorar, ¿cuánto? No sé, y al final, eh, pues va mucho basado también, en las expectativas que formo, basados también, a su vez, en las referencias que tuve de, de infante, ya sea, relaciones. La parte de que, es que no lo he encontrado, pues, ¿por dónde has buscado? Porque, realmente, eso es mucho también, parte de, porque dices, quiero que me llegue, pues sí, es que no, tus parapadrotes, te falta todavía un chingo, entonces, mejor construye, y, prepárate, y, trabájate, para poder, este, llegar con todas las herramientas, para ofrecer algo, en una relación, porque si, vas, o voy a, a medias, pues la verdad, lo que te vas a traer, es una relación, que no se le vea, el futuro, yo creo que también, esa parte de las creencias, tiene, tiene, es un factor, es Charlie, también sería bueno, no sé si, estés de acuerdo, tratarlo, porque, a mí me ha tocado trabajar, en terapia, con, con chavos, en, en las experiencias, este, que dicen, no, no puede ser posible, pero, pero, viene, de mucho, de la parte de, de como, tú lo mencionaste, hace rato, de la formación, de lo que vieron, de niños, de, de los introyectos, que, que se le fueron, este, dando, cuando, cuando tenían, de referencia, la, la relación, de, de sus padres, entonces, yo creo que sería bueno, eh, trabajarla desde ese, desde esa parte, e irla desarrollando, y también, ver la, la parte, la otra parte, decir, porque si, eh, hay parejas que, que son más funcionales, no digamos que son perfectas, no me gusta tampoco, pero que llevan una funcionalidad, para, eh, tener una, una buena relación. Creo que esa, yo no, no, no sé si me estoy adelantando, regrésame, si me, me echo a correr, eh, creo que mucho de esa funcionalidad, va a depender de, de, de los acuerdos, a los que puedan, y sepan llegar, y digo sepan, porque al final, va a ser una parte, eh, no sé si consensuada, sea la palabra, creo que no, eh, pero vaya, acordada, eh, en cuestión de, es raro, actualmente, bueno, actualmente, relativo, no, se ha hablado de un consensuado, concepto, que es la responsabilidad afectiva, eh, con respecto a las relaciones de pareja, es decir, el tenerla, dicho de una forma, generalizada, o más bien, genérica, este, tener la responsabilidad, para poder sentarme con una, una persona, con la que decido estar en pareja, y hacerle saber, cuáles son mis expectativas de la relación, qué espero yo de esta relación, cómo me gusta sentirme, inclusive, y siendo, sí, muy, muy, no sé, libre de expresarlo, cómo me gusta, inclusive, hasta las relaciones sexuales, digo, ya habrá momentos, por supuesto, para hablar de cada, cada aspecto, pero la responsabilidad afectiva, precisamente, hace énfasis en, en el, dejar de ilusionarte, o hacerte perder el tiempo, yo a ti, o tú a mí, en ese sentido es, sabes qué, llegar, por ejemplo, no, llegar a una relación, y sabes qué, yo aspiro a, no sé, un buen rato, tener intimidad sexual, obviamente con protección, etcétera, etcétera, este, pero no quiero tener, ni vínculos, no quiero ni que me reclames, ni nada, ¿se me explico? y es válido, porque a la otra persona, le estoy dando el derecho, más bien, la facultad de elegir, y si el otro dice, sabes qué, pues la neta no, pues no, o sea, y es que eso, lo, lo, lo menciono como una referencia, y creo que es bastante también viable, porque muchos, muchas relaciones fracturan, precisamente en el, es que me engañaste, y yo esperaba, y yo creía, a ver, espérate, yo te dejé de, te dejé de ver, quién era, que esperaba, que quería, eh, y vaya, no pretendo decir, eh, como que, pues me valió madre, no, pues es, yo fui claro, o sea, no te dije que quería casarme, por ejemplo, y hay quien podría decir a cierto punto, es que eso es caer en sí mismo, entonces que si te estoy dando la oportunidad de elegir, y tú le entras, pues vaya, o sea, tampoco te faltes al respeto, diciendo que no te, no sabías hacia dónde iba este rollo, no, sí, o sea, la responsabilidad afectiva, en ese sentido, por ejemplo, algo que también, eh, se menciona entre líneas, es, es, que sea consensuado, y que sea respetado, yo te digo, o le digo a la persona, ¿sabes qué? Estos son mis términos, esto es lo que espero, por ejemplo, a mí me gusta una relación seria, me gustaría que fuese contigo, y si se puede, chingón, bien, todo mal, si no, pues, sin caer en el cinismo, ¿no? Sí, 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 por supuesto, y si no, pues, la verdad es que me hubiera gustado que fuera contigo, pero, pues, no se pudo, y es respetable, y esto muchas veces, por ejemplo, y me atrevo a decirlo de esta forma, a los ojos de generaciones, pasadas, pues, es como, es como de, ay, no, que, este, han caído en la, en la, ¿cómo? En el pecado, en el libertinaje, en el desmadre, descontrol, no, pero es que, y lo he escuchado de familias, y lo mencionamos apenas, creo, ¿no? Cuando dicen, hay quien no se atreve a separarse, porque el linaje, o la, 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 la herencia, tiene peso, y pues, nadie se ha divorciado, me atrevo a decir, sin, como un mero comentario, insisto, eh, vamos a preguntar, porque hay quien dice, nosotros nos quedamos 30 años casados, sí, pero no 30 años fueron felices, y dicen, es que nadie puede ser todo el tiempo feliz, sí, pero hubo ocasiones en las que las infidelidades las perdonaste, y no fue una, dos, tres, o sea, este cabrón siempre fue así, y tú te convenciste, o sea, de X persona, te convenciste, de que el amor lo podía todo, ¿no? Ese amor patético, me atrevo a decir, en cuestión de, de, de falso, o en cuestión de, pues sí, de mentira, hay una frase con la que personalmente yo coincido, y es que si el amor duele, entonces eso no es amor, el amor no tiene por qué doler, y si tú, digo, una infidelidad, por ejemplo, comprendo que puede ser un desliz, si lo perdón es responsabilidad mía, consciente de que puede existir la posibilidad de que lo vuelvas a hacer, y entonces si lo vuelves a hacer y me vuelvo a quedar, perdón, pero el pendejo no es el otro, estoy yo quitándome la responsabilidad de confrontar que yo sabía quién, me dejaste ver quién eres en ese momento, y entonces, digo, regresar de una u otra forma, vamos a hacer como que no pasó nada, ¿no? En estas clases, precisamente un concepto que también se mencionaba, era el del fantasma del amante, en el que, y digo, para mencionarlo más adelante, que algunas relaciones llegan a su fin, no por lo que, vaya, se perdonaron, pero el fantasma del amante como argumento, sigue recurriendo en cada discusión que se da, y entonces, discutimos por la taza, ay, seguramente tu amante no la tiraría, ¿no? Y es, discutimos por el perro, y ay, seguramente tu amante, y dices, ya güey, ese amante quién sabe qué esté haciendo, en dónde esté, es más, ya de tener otro amante también, y tú lo sigues trayendo a tema, ¿no? Entonces, suele ser, suele ser parte de, en cuestión de, de la relación, algo todavía más, más extenso, lo decía ayer Alejandro, y concuerdo, sabes, sé que también lo, lo has hecho hasta ahora, creo, el, que esto da para mucho, o sea, esto no es nada más, vamos a hablar de, de separación, déjalo, y ya, no, no, o sea, si te hace daño, déjalo, ¿no? hay, esa, esa, esa pinche frase de, si algo es tuyo, déjalo, y si vuelve, es tuyo, si no, nunca lo fue, y aquí escuché esa referencia, y me, me dolió, honestamente me dolió, pero creo que, creo que tiene mucho sentido, porque dicen, todo ese desmadre, si algo es tuyo, déjalo ir, si regresa es tuyo, si no, nunca lo fue, y se complementa diciendo, si esa persona regresa contigo, es porque no le alcanzó para algo más, o sea, no te consideres como, ay, me regreso porque me ama, no, ten por cierto seguro, que esa persona sí intentó algo, pero no le funcionó, y regresó, porque, inconscientemente, vamos a decirlo así, por tu seguro, vamos a regresar a por tu seguro, no, vamos a regresar, porque sé que él, ella, o lo que sea, pues, le pongo mi cara de pendejo, le llevo una serenata, una canción, acapella, y digo, ya me di cuenta que te amo mucho, y que sin ti no puedo vivir, vete a la chingada, no, tú no te diste cuenta que sin mí no podías estar, no, es que es la parte de, no, no es cierto, no, esa es la parte de, ¿cómo decirlo?, del argumento sobre el cual algunas relaciones tratan de restablecerse, yo les he comentado, y con esto, para pasar si estás de acuerdo a los comentarios, yo soy de la idea de que una relación de pareja puede restablecerse siempre y cuando haya disposición de ambas partes, y consciente de lo que puede terminar, una vez intentando reintentar la relación, reestructurar la relación, ¿puede mejorar o...? Sí, o puede, en términos muchísimos peores, muchísimo peores, perdón, si una de las partes, no es que tengan que tener meramente el mismo nivel de interés, pero vaya, que hay interés por las dos partes, y que si en alguna de las dos, algo, vaya, no está en proporción de la disposición que tiene el otro, va a terminar por ser una relación, o puede llegar a terminar por ser una relación en donde, pues, se va a generar más resentimiento, porque entonces yo que todo lo di hasta el final, y tú no diste nada, y... Antes se da el efecto como de la liga, ¿no? Ajá. Si le jalas más de un lado. Sí, o sea, va a terminar por jalar, uno se va a dar un madraso, a fuerzas uno se va a dar un madraso, y entonces eso es importante observarlo, yo tengo como definición, y esto insisto, yo me echo mi propio diccionario mental, eh... ¿Ya se sumó? Sí, sí, no, la mencionaba una vez, ¿no? Este, yo veo la resiliencia no solo como, como ese, este, esa facultad para resistir las adversidades, también lo concibo como la conciencia para saber cuándo retirarse, creo que a veces puede ser viable retirarse a tiempo, y en eso puedo salvar muchísimas otras cosas, entrando a mi integridad, por supuesto mi dignidad, mi imagen, credibilidad, bla, 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 cuando retirarse es decisión de cada quien, en ese sentido, pero sí con conciencia de, ¿por qué me estoy yendo, no? ¿Por qué me estoy quedando? ¿O para qué me estoy quedando? ¿Para qué me quiero retirar? ¿O simplemente quizá es un, ya no puedo más? ¿También totalmente válido, respetable, y, pero bien hablado, o sea, bien platicado con la otra parte, y partiendo del mismo punto que comentábamos hace un momento, porque si no se generan expectativas, eh, pues que no, 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 no solo no son realistas, son, bueno, es que es, creo que es el mismo argumento, es una mentira, o sea, yo no quiero estar contigo, es más, y ya, para, para hacer referencia, hay relaciones que persisten, y se mantienen después de una infidelidad, y se mantienen funcionando, por la culpa, y, pero entonces se queda, por ejemplo, en caso de que sea el varón, raro, ¿no?, el que comete la infidelidad, este, se queda agachón, sumiso y pendejo, y la mujer se queda, pero empoderadísima, como, uff, como, no, de verdad, o sea, no, si es una, y no, el varón ya no va a poder salir, porque entonces la mujer, cada, cada que tenga oportunidad, como no perdona, como no, y ojo, no estoy diciendo que esté obligada a perdonarlo, cada quien sabe que hace con su resentimiento, la cuestión es que como no perdona, como no suelta, pues, por decirlo y vulgarmente, y por ejemplo la expresión se enhueva, y este, y pues básicamente, tengo granadas para que en el momento, pues sí, por supuesto, en el momento en el que tú quieras, ah, ¿no vas a barrer? Ah, ahora le va, acuérdate que te perdoné, cabroné, porque fuiste un hijo de no sé qué, y se hace un desmadre, y hay otras relaciones que persisten así, y el argumento de algunos es, si yo no voy a ser feliz, pues tú tampoco, ¿no? Claro. Y entonces, se hacen unos chulos desmadres, pero bueno, eso es, dicen, dicen que pasa, por supuesto, eso es para, para otra historia, ¿estás de acuerdo que pasemos a los, a los comentarios? Eh, dice, David Espejel, Espejel, perdón, eh, buenas tardes, saludos Charlie y compañía, muchísimas gracias David, gracias por tu compañía, tu comentario también, dice, Monce Bulma Barrón, eh, hola chicos, un gusto escucharlos, muchísimas gracias Monce, también un gusto saber que estás aquí, y un saludo a toda la familia, eh, Sasa White, dice, eh, buenas tardes, mil caras, y ex barbas, muchísimas gracias, gracias, gracias que tengan todos una, una excelente tarde, Raimundo Cortés dice, buenas tardes Charlie y César, aquí listos para el aprendizaje del día de hoy, gracias por su compartimiento, muchísimas gracias a ti Raimundo, gracias y un saludo a ti y a toda la familia, eh, dice aquí que es su cumpleaños, entonces, si esta información es correcta, pues muchísimas felicidades, esperando que tengas un excelente día, que, que sea, eh, muchísimo, como dicen en el grupo, otra vuelta al mundo, otra vuelta al sol, que este nuevo, que esta nueva vuelta al sol, sea, que esta nueva vuelta al sol, sea, eh, de abundancia, no, este, y, bueno, no tengo el dato exacto, pero, vaya, que sean muchísimos años más, no solo de vida, sino también de prosperidad, abundancia, salud, y en compañía de quienes amas, eh, dice, Moon Monse, hola chicos, un gusto escucharlos, saludarlos aquí presente, para seguir aprendiendo, muchísimas gracias Monse, gracias también compañera amiga del grupo Samadhi, Judit Vargas, también compañera amiga del grupo Samadhi, dice, buenas tardes, Lee Carlos y César, un gusto saludarles, muchísimas gracias a ti también Judit, gracias por la compañía, Rocío Rodríguez, dice, saludos, nos vemos y escuchamos en Acol, Acolman, mmm, no sé dónde está Acolman, pero, pues un saludo a todos por allá, muchísimas gracias por la compañía, ahorita los googleamos a ver, a ver de dónde son, este, pero bueno, muchísimas gracias por la compañía, y por estar presente, acompañándonos, Acolman, municipio de México, pues, es un municipio metropolitano, el Estado de México, integra de la zona metropolitana, el Valle de México, bueno, Estado de México, un Zahualcoyo, es parte de, bueno, un saludo a todos por allá, muchísimas gracias por, acompañarnos en esta transmisión, dice Guadalupe Martínez Oliva, aquí escuchando, buenas tardes, muchísimas gracias, gracias Guadalupe, Loli Pérez, dice, buenas tardes, un saludo a todos, y bendiciones, te amo Gil, gracias mamá, yo también te amo, y cuédate mucho, y con cuidado, cuando vayas a casa, de trabajo, muchísimas gracias, aquí, le echamos ojo, al buen Gilberti, dice Andrés Gil, hola, buenas tardes, de Charlie César, saludo, y gracias por compartir conocimiento, de su tiempo, espero encuentren bien, y pendientes aquí el tema, muchísimas gracias Gil, también compañero y amigo, colega también, este, el buen Gil, tiene, bueno, el buen Gil, gracias, gracias por la compañera, Tommy Tommy dice, buenas tardes, saludos, y aquí te escuchamos en familia, Tommy Tommy, Tommy Tommy, dice en familia, pero no sé, bueno, dice muy buenas noches, y aquí te escuchamos en familia, muchísimas gracias, gracias también por, la compañía, este, ah, ya, es familiar de, sí, bueno, es familiar de un paciente de la clínica, me imagino que están en familia, escuchando el tema, entonces, sí, muchísimas gracias, y este, pues qué bueno que estén integrando, se sabe que, a mayor cohesión de la familia, o integración al grupo, o al tratamiento, perdón, de rehabilitación, es más alto el pronóstico de rehabilitación, entonces, qué bueno que se estén integrando, muchísimas gracias, dice Luz María Ortiz León, buenas tardes Charlie y César, gracias por compartir tan excelente tema, muchísimas gracias también a ti, María, gracias por estar presente, y César Cortés, dice, buenas noches Charlie y César, un saludo, buen tema, familia Tocino, muchísimas gracias también, a toda la familia Tocino, esperando se encuentren con excelente estado de salud, Irma, perdón, Irma Duenas, saludos Charlie y César, personas en cabina, y a todo el amable auditorio, buenas tardes a todos, desde Houston, se me acaba la voz también, interesante tema, ojalá lo hubieran escuchado hace 20 años, aunque es muy útil a cualquier tiempo, gracias, nunca es tarde para aprender, y pues no es la excepción con este tipo de temas, y esperando sea de utilidad, iba a ser un comentario, pero no quiero faltar los retos, ni estar fuera de lugar, entonces, me abstengo, también es válido decir, me abstengo, muchísimas gracias, y de verdad, de verdad, que bueno que se integre a la transmisión, y esperamos sea de utilidad, esta información, Martita Dávila, dice, buenas tardes a todos, muchísimas gracias Martita, gracias por el comentario, yo tengo que concentrarme en una cosa, muchísimas gracias Martita, gracias por el comentario, y esperándose de utilidad, Carlos Sánchez, mi señor padre, dice, buenas tardes, felicidades a todos los participantes, de este trabajo, muchas gracias a ti también, papá, por formar parte de mi vida, te mando un fuerte abrazo, y beso, cuídate mucho, y estamos en contacto, sabes que te amo, Orer, dime si lo estoy leyendo bien, Orer Lili, Orer no, bueno, espero no estarlo leyendo mal, dice Orer Lili, hola buenas tardes, buenas noches, un saludo a todos en cabina, gracias por compartir este tema, muchísimas gracias Lili, gracias por el comentario, y por acompañarnos aquí, dice, buenas noches, gracias por el tema, saludos, muchísimas gracias también, este, gracias Joana, gracias por el comentario, Gerardo Gamboa Torres, saludos desde New York, un fuerte saludo a ti también, saludos Gerardo, esperando que regreses conmigo, también a casa, dice Fernanda Rojas Juárez, hola a todo el equipo, gracias por como siempre, compartir sus conocimientos, para ayudarnos, a caminar por este camino, llamado vida, Dios les dé salud, sabiduría y seguridad, gracias, a todos ustedes, gracias, muchísimas gracias también, Fernanda Rojas, gracias, que bonitas palabras, lo digo en serio, y este, pues, que sea mutuo, que también, en casa y a sus familiares, reciba igualmente, este, salud, sabiduría y seguridad, Angélica Barrera García, dices, saludo Charly SR contigo, muchísimas gracias, este, gracias por el comentario, y pues bueno, aquí andamos, ¿no? contigo, dice el eslogan, este, dice Israel Carrillo, eh, eh, saludo Charly, muchísimas gracias Israel, esperando te encuentres, eh, con excelente estado de salud, también tú y toda tu familia, un fuerte abrazo, esperando, eh, sigas prosperando, muchísimas gracias, y aquí andamos, dice Rocío Rodríguez, como siempre, muy interesante el tema, buenas noches, muchísimas gracias Rocío, gracias también por, eh, integrarte, eh, Hugo Bea dice, esa película, yo ya, ya la vi padre, Sí, pues dicen que suele, se transmite constantemente, no es como las películas del 5, las repiten hasta el cansancio, entonces, pues bueno, es parte del show padrino, muchísimas gracias, y nos vemos también pronto, primero Dios, Martita Dávila dice, gracias por compartir, saludos, muchísimas gracias Martita, gracias, gracias también, y dice, Judit Vargas, cuando, eh, cuando yo me separé de mi ex esposo, fue algo muy doloroso, y creo que fue todavía más fuerte, porque mis hijos estaban muy chicos, yo les dije, a ex, yo si le dije, a ex, yo si le dije a ex, que, ah, yo si le dije a mi ex, que regresara con nosotros, y que, pues yo perdonaba, si, su infidelidad, él dijo que no, y pues en ese momento, decidí respetar su decisión, y seguir adelante, llevamos una relación, de respeto, de entrada, gracias por compartirlo, eh, yo, yo lo hacía referencia, inclusive, a esta parte de la, de la resiliencia, no, que nada más, es, es tolerar, o más bien, eh, sí, tolerar las adversidades, y, y seguir combatiendo ante ellas, no, también es saber decir, ya, hasta aquí, y más vulgar, o más corriente, eh, a mí me lo dijo un taxista, eh, decía, también corriendo se gana, no, y, y pues, enos aquí, aquí andamos, entonces, muchísimas gracias, y pues bueno, vamos a continuar, eh, Cortés ER dice, eh, puedes mandar un saludo para, Emily Tapia Villegas, claro que sí, un saludo para Tapia, eh, perdón, Emily Tapia Villegas, muchísimas gracias, por estar presente, y pues, te mencionan aquí, este, muchísimas gracias a todos, y, ah, es este, eh, ah, se me fue su nombre, Raimundo, Raimundo, muchísimas gracias, claro que sí, esperando te encuentres también tú muy bien, y toda tu familia, eh, también dice, ah, bueno, se repitió el mensaje, este, pero bueno, muchísimas gracias, esperando tengan todos una excelente noche, nos vamos despidiendo, si estás de acuerdo, y continuando el siguiente, la siguiente semana con este tema, y, pues da para mucho, entonces, y, pues, dicen que, sí, ahí está para mal, ¿no? Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias, este, por la compañía, gracias por el tiempo, yo me la paso, eh, eh, muy, muy bien, muy tranquilo, muy, muy ameno, y, pues bueno, la intención es compartir un poco de esa, transmitir un poco de esa, de esa emoción, entonces, este, Gil, por favor, vámonos, pues, muchas gracias por haberme invitado, eh, la verdad es un tema que, pues, me pega mucho, y, pues, espero seguir aprendiendo, eh, si me invitan en las siguientes sesiones, y, pues, que todos estén bien, y, que tengan un excelente noche, y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias Gil, y por supuesto que no, esta era la última sesión que ibas a estar, entonces, no, ve las velas en tu casa, no, no, primeramente Dios, este, pues, por supuesto, es un gusto, personalmente, que nos acompañes, y la invitación está abierta, no, dice también, eh, perdón, eh, Montsevano Abarrón, una carita, una emoji, un sticker, este, con brillitos, dice Judit Vargas, gracias y buenas noches para todos, saludos a Gil también. Te mando saludos. gracias César, gracias por acompañarnos esta, esta tarde noche. Gracias Charlie, y, gracias Gil, por el tiempo, el espacio, la amistad, y pues, como siempre lo digo, eh, agradeciendo a mi poder superior, que me permite estar aquí, esperando que me permita estar, eh, el próximo miércoles, y, pues, no me queda más que decir, con un punto de vista, esperando que le sirva, de, de algo a alguien, y como dice, Charlie, este tema da para mucho, 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 y pues, esperemos, este, estar aquí, con nueva, nuevas cosas, el próximo miércoles, pues, gracias Charlie, te dejo, despedirte. Muchísimas gracias, gracias a todos los que se integraron a la transmisión, de verdad, por favor, compartan, reaccionen, y comenten, y recuerden que, las transmisiones están en el canal de Radio Humanismo 4 y 5, en YouTube, y, este, pues, bueno, esperándonos ver, primeramente Dios el viernes, a la transmisión, el día de hoy y mañana, quienes vienen al Samadhi, el viernes de la transmisión con Roberto y Alejandro, este, y, pues, bueno, todo el material que sigue habiendo, ¿no? Para los que quieran hacer la experiencia. Exactamente, todavía hay tiempo para quienes quieran hacer la experiencia, es este 14 de octubre del presente año, y, este, y, pues, bueno, los esperamos con mucho, muy gusto, mi nombre es Carlos Sánchez, soy parte del equipo de la Clínica Humanista, y con el gusto de siempre, les deseamos éxitos y bendiciones, y, bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.